Erick Caifán se queja de muchas cosas y ahora voy a contarles la historia verdadera todos casos se tratan de mucho dinero entonces ahí hicieron un gran negocio y yo puedo repetir cuando se trata de grandes cantidades de dinero Erick Caifán siempre nos demuestra su bondad y generosidad a la cuenta del pueblo de Guatemala pero hay otros casos y hay ejemplos cuando los procesados mueren y cómo salió que todos estos casos están en manos de un solo juez justicia para Guatemala hola amigos me llamo Igor Bitkov hoy en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre una juez una juez heroica una juez que defiende los derechos humanos del pueblo de Guatemala vamos a hablar sobre Erick Caifán perdón ya me puse loco leyendo tantas cosas sobre esta juez que escribe la prensa internacional Erick Caifán pide ayuda pido a las naciones unidas y a la comunidad internacional su apoyo en la protección de quienes trabajamos en el sistema de justicia pide ayuda de organización de naciones unidas pide ayuda de los otros países pide ayuda de todos de que pide ayuda de muchas cosas Erick Caifán contrató un bufete uno de más caros en el mundo un bufete de Nueva York para que contrató para demandar al estado de Guatemala ahí en esta demanda Erick Caifán puso que se siente amenazada y más que todo no está satisfecha con su personal Erick Caifán se queja de muchas cosas para empezar vamos a decir que los servicios de este bufete jurídico de Nueva York los precios empiezan de 1.200 dólares por hora para preparar esta demanda contra el gobierno de Guatemala salir a Erick Caifán es alrededor de 200 mil dólares ¿quién paga este precio? si no yo hubiera sabido la historia de este juez yo podría creer en todos esos cuentos lamentablemente la realidad está muy lejos de lo que cuentan y ahora voy a cantarles la historia verdadera en sus múltiples quejas y discursos dicen que Erick Caifán es juez de mayor riesgo que lleva a los casos contra crimen organizado contra muy peligrosos narcotraficantes y contra los líderes de estructuras criminales muy peligrosos y por eso Erick Caifán necesita más protección nos desempeñamos en los tribunales de mayor riesgo en Guatemala donde conocemos de los casos de más alto impacto relacionados con crimen organizado narco actividad y delitos de graves violaciones a derechos humanos por los cuales hemos sido objeto de fuertes presiones por parte de grupos de poder que buscan impunidad y quebrantar la independencia judicial criminalizando pero vamos a analizar los casos que lleva esta juez Erick Caifán y vamos a ver que entre esos casos no hay ninguno ni contra crimen organizado ni contra narcotraficantes ni contra nadie peligrosa todos los casos que lleva Erick Caifán son casos de delitos como aquí dicen de cuello blanco casos contra funcionarios y contra empresarios los que no presentan ningún peligro contra nadie muy educados muy tranquilos muy tímidos estos procesados que escoge Erick Caifán con su compañero de batalla que se llama Juan Francisco Sandoval analicemos esos casos que lleva jueza Erick Caifán son casos muy bien conocidos como caso de Odebrecht corrupción y reconstrucción financiamiento ilícito de partidos políticos y todos esos casos tienen algo en común todos casos se tratan de mucho dinero muy muy grandes candidatos de dinero entonces yo diría que Erick Caifán es la juez especializada en los casos donde hay mucho dinero y cómo salió que todos estos casos están en manos de un solo juez la ley dice que cuando ministerio público investiga algún delito debe presentar el proceso ante organismo judicial y organismo judicial dirige ese proceso a un juez entonces todos esos casos según la ley organismo judicial debería repartir con diferentes jueces así es la ley y para qué para que sea un juicio imparcial para cada caso no debe un solo juez acumular en sus manos muchos casos relacionados por cierto con un solo fiscal y se llama de este fiscal Juan Francisco Sandoval gracias a Dios ya es ex fiscal fue sustituido hace un mes entonces voy a explicarles cómo salió así la ley dice que cuando un juez tema por su vida entonces este caso pueden pasar a los jueces de mayor riesgo que tienen mucha seguridad y por cierto Erick Caifán es una juez de mayor riesgo que tiene mucha seguridad entonces en 2016 cuando Erick Caifán empezó a ejercer como juez de mayor riesgo le pasaron un caso con el número 359 y desde ese momento Juan Francisco Sandoval y juez de mayor riesgo y juez de mayor riesgo nunca más pasaron por este trámite obligatorio presentar ante organismo judicial nuevos casos no ellos escogieron otra estrategia siempre ponían la causa penal 359 según Erick Caifán y Juan Francisco Sandoval todos casos deben ser metidos en un solo proceso penal y podemos ver que el caso Odebrecht el caso corrupción y construcción el caso asalto de salud el caso de comisiones paralelos todos tienen el mismo número con un solo propósito para que todos esos casos estarían en manos de la juez Erick Caifán violaron la ley prácticamente con un solo propósito juzgar tener en sus manos el juicio sobre los casos importantes para ellos y ahora alguien me puede decir bueno lo hicieron con un buen propósito que la jueza Aifán juzga duro a los corruptos mentira los casos de jueza Erick Caifán podemos dividir a dos partes la primera parte la mayor parte donde ella perdona a los implicados con unos argumentos totalmente absurdos desconocidos nadie entiende por qué y otra parte donde ella hasta mata a los procesados ahí no hay pidad y podemos decir que lamentablemente nuestro caso fue en esta categoría para eso yo dediqué un video especial que se llama la juez criminal hablamos donde Erick Caifán está muy bandadosa por ejemplo el famoso caso de Odebrecht ahí Erick Caifán con Juan Francisco Sandoval perdonaron a todos los ejecutivos de la empresa Odebrecht que robaron de Guatemala 400 millones de dólares que es más de 3 mil millones de quetzales cuántos hospitales cuánto camas para hospitales podrían comprar con este dinero entonces ahí hicieron un gran negocio robaron 400 millones de dólares del pueblo de Guatemala de ustedes y perdonaron a todos los ladrones pero podemos suponer cuántos millones de dólares recibieron esta gente Erick Caifán, Juan Francisco Sandoval, Iván Gilás que está en Maldana y quién más ahora cuando vemos que los más caros abogados del mundo están defendiendo trabajando para Erick Caifán podemos suponer que el dinero está en uso y cuando vemos que algunos funcionarios de Estados Unidos, de otros países apoyan incondicionalmente, ciegamente a esta corrupta juez Erick Caifán también podemos suponer que el dinero fue repartido muy bien bueno otro caso, si les parece poco esto construcción de corrupción fue caso famoso Iván Velásquez presentó ese caso como un gran logro en la lucha supuesta lucha contra corrupción este día les hemos convocado para presentarles un nuevo caso que tiene que ver con la delincuencia económica de cuello blanco esta vez hemos nominado al caso construcción y corrupción los pagos del ministerio a constructoras que dieron sobornos los pagos, el ministerio pagó a estas empresas un total de mil ochocientos ochenta y dos novecientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y nueve quetzales ahí se trata de dos mil millones de quetzales que fueron también robados prácticamente del pueblo de Guatemala fue una gran bulla y como terminó? Erick Caifán en el año 2018 les atargó a todos estos corruptores, perdón los obligó según sentencia pedir perdón del pueblo de Guatemala y pagar una pequeña multa camuta como ellos dicen, unos cuantos miles de quetzales a cambio de pagar sabornos y recibir contratos multimillonarios repito dos mil millones de quetzales otro caso de poder relavado y este caso también fue presentado como un gran logro en la lucha contra corrupción y terminó en la misma manera o mejor para los procesados porque le dieron clausura yo puedo repetir, cuando se trata de grandes cantidades de dinero Erick Caifán siempre nos demuestra su bondad y generosidad a la cuenta del pueblo de Guatemala pero hay otros casos ya mencioné el caso nuestro de nuestra familia donde no tenía vida y no solo eso ella insistía en cometer delito tras delito contra nuestra familia esta juez para criminalizar a nuestra familia para ayudar al régimen criminal de Putin que repito les pagaba a todos estos jueces y fiscales esta juez prestó impunidad también a la empresa Coutinho International ahí podemos suponer que también para ellos no fue gratis esta impunidad y hay ejemplos cuando los procesados mueren cuando procesado simplemente no pudo pagar extracción de parte de Erick Caifán y Fessy ahora les cuento sobre la tragedia del ex ministro de salud Jorge Villavicencio los familiares del ex ministro me mandaron un audio y después este audio fue publicado en redes sociales estoy denunciando a la institución criminal informada por la licenciada Carolina Ifami la licenciada Luis Carrera la licenciada Luis Carrera y el señor Nery Osorio que en conjunto con Multo de la FESI llegaron el 12 de enero del 2018 a mi clínica a solicitarme un millón de quetzales para que este caso no saliera a la luz pública de este país la justicia no existe el ex ministro cuenta cómo lo extorsionaban las personas de Fessy y personalmente de la juez Erick Caifán los pidieron un millón en el año 2018 capaz de aquella época cuando ella atargaba los perdones a todos los grandes casos de corrupción que ella juzgaba en el mismo tiempo pidieron un millón del ministro Jorge Villavicencio y cuando él rechazó estas extorsiones él fue capturado y fue prácticamente asesinado en la cárcel en el año 2020 cuando la pandemia se desarrollaba en el país Erick Caifán ordenó realizar una riquiza a petición de Juan Francisco Sandoval para intimidar a unos procesados que eran testigos en unos procesos penales que yo personalmente denuncié entraron cientos de personas y ahí trajeron coronavirus junio del año 2020 Jorge Villavicencio como era médico él ayudaba a los recluidos enfermos repartiendo medicina entre ellos dándoles recomendaciones que hacer y también se contaminó entonces estaba muriendo en la cárcel pidió a Erick Caifán que le atorgan arresto domiciliario para tener Charles y sobrevivir en su casa Erick Caifán hizo una trampa le dio este permiso pero en el día cuando lo tenían que trasladar a la casa lo revacó su propio permiso con un pretexto que según ella puede ser que él está fingiendo su enfermedad pasó tres semanas el doctor murió lo llevaron al hospital por fin pero ya no podían salvar su vida también hay otras víctimas por ejemplo Manuel Barquín en la misma situación cuando estaba muriendo en la cárcel y la pedía que lo trasladan al hospital no le permitió a Erick Caifán que lo trasladan al hospital yo puedo decir que a mi personalmente Erick Caifán junto con Yasmin Barres realizaron actos de tortura yo estaba a punto de desmayarme todo esto fue registrado todo esto fue documentado por la Oficina Nacional de Prevención de Tortura tenemos estos actos entonces todo esto se quedó en impunidad para esta juez torturadora y asesina lo mismo pasó con el Giovanni Arianna ex magistrado y él era maestro de Erick Caifán Erick Caifán y su papá eran alumnos de este magistrado yo pasé más de un año pidiéndole que me autorizara mi internación en un centro hospitalario después de que pasé más de un año pidiéndole a la señora Ericka Lorena Aifán y me negó mi derecho a salud así como yo han muerto otros en la cárcel le pongo de ejemplo el doctor Jesús Oliva, el ex diputado Barquín, el doctor Castañeda y otros que por razón de tiempo no los menciono ex magistrado Giovanni Arianna podría morir en la cárcel por una enfermedad grave necesitaba una operación cirujana y Erick Caifán no le autorizaba que lo trasladan al hospital para hacer esa operación y gracias que su caso pasó a tribunales y el tribunal le ordenó su traslado al hospital así se salvó su vida así es la triste historia de todos los que por alguna razón según plan de Erick Caifán y de toda esta mafia deben sufrir o deben marir perdón para unos y castigo hasta muerte para otros dicen que son jueces progresistas Erick Caifán y Yasmin varios y los fiscales como Juan Francisco Sandoval pero vemos que sus métodos no son muy distintos de los métodos de unos bandidos uno debe pagar y otro si no paga debe morir y como puede ser que la juez con tantos hechos criminales atrás tiene impunidad absoluta contra la juez fueron presentadas muchas denuncias incluso mi familia presentó varias denuncias y antijuicios contra esta juez entre estas denuncias hay una denuncia del instituto de magistrados y jueces de Guatemala y esta denuncia ahora está suspendida por la resolución de una amiga de esta mafia Gloria Porras en su momento que era presidenta de corte casuado y así le blindaron la impunidad a Erick Caifán puede decir que según la ley juez debe pasar sus evoluciones cada cierto periodo parte del consejo de organismo judicial la juez Erick Caifán falló tres veces pero lamentablemente nadie se atreve cumplir la ley y sustituir inmediatamente a Erick Caifán si analizamos toda la historia de Erick Caifán toda su carrera judicial podemos decir que esta es una cadena de actos de corrupción ella empezó a ejercer como jueza como resultado de un tráfico de influencias un proceso anómago porque ella no pasó su examen psicológico como puede una persona normal detener a su propia asistente y mantenerla con su padre abusando de su padre 48 horas sin camina sin nada todos los que laboramos ahí hemos sido víctimas de humillaciones constantes humillaciones, abusos nosotras pues siempre hemos estado dispuestas a trabajar quedarnos más del horario de ordinario de labores lo único que exigimos es respeto todos ellos son trabajadores del juzgado de mayor riesgo D cuya titular es la señora jueza Erick Caifán y como resultado ahora Erick Caifán no tiene personal nadie quiere trabajar con esta jueza que pierde control sobre sí mismo ahora esperamos que la justicia debe empezar a funcionar para esto trabajamos nosotros les contamos la verdad como es amigos necesitamos su apoyo nuestro programa Justicia para Guatemala es para todos guatemaltecos para que este país prospera necesitamos su apoyo por favor pueden poner like comparten este video con sus amigos suscríbase en este canal y hasta pronto